Ok, 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 7 minutos de la mañana, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Franklin Birwes reviviendo en este programa por un segundo. Mira, mucha gente desde la primera hora estuvieron algunos confesándonos sus fallas al momento de haber aprendido o no a montar bicicleta o a nadar. Pero aquí había un pana, George, que dice que él tiene 39 años, que él no aprendió a montar bicicleta, era. Pero lo relevante, sí, no sabe manejar bicicleta a sus 39 años, pero tampoco sabe bailar pegado. Y dice, qué vergüenza. Pero fíjate lo que pone, y esto es lo magnífico, el espíritu nadal, resiliencia, se dice, ¿no? Sí, sí, sí. Nunca es tarde. Es verdad, George. Es una belleza. La verdad, nunca es tarde. No, George. Si uno cae a Cobas de, ¿cómo se llama esto? De ponerse muy filosófico, ni muy reflexivo, ni muy cursi. Pero es que no es tarde, uno se cae a Cobas. Si uno se cae a Mo... Sí, sí. Para hablarte claro, chico. Para hablarte claro, líder. Te voy a fundir la masa. Yo te quiero hablar a ti, que tú no sabes nada. A ti te quiero hablar, que tú no sabes manejar bicicleta. A ti, que tú no sabes disparar. Eso está bien, que no sepa disparar. Eso es verdad. Aunque una vez me dijeron que estaba muy bien saber manipular armas. Y yo dije, ¿para qué? Yo no me llevo bien con las armas. No, no lo quiero. Porque siempre en países como estos, o sea, Latinoamérica, América entera. Ok. Porque de repente en Noruega no va a pasar esto. Sí, sí. O es menos común, igual en Italia, en España. Se te mete un puma en la casa. No. Siempre hay un bicho que está armado y se rasca. Y entonces uno tiene que tener como la habilidad de decir, déjame quitarle el... Desarmo aquí. Desarmo aquí, exacto. Y decir, hermano, cálmese. Ok. Como quitarle la llave al borracho. Exacto. Para que no maneje lo mismo. Válido. La gloria de papá. Todo es... De la masa, líder. Totalmente válido. Pero, ¿qué estamos hablando? Del tema de... No, que nunca es tarde. Nunca es tarde. Bueno, no, para ti, amigo. Para ti que no sabes nunca es tarde. Dile a George. Dile a George. Ya tienes 39 años. Fíjate que me das tu edad. Ya tú has tenido 39 años. Estoy seguro que tú has vivido por lo menos par de episodios en tu vida durísimos. Alguna cosa horrible. Cuando tú digas, bueno, yo sobreviví a esto. No voy a sobrevivir a aprender a manejar bicicleta. Una manguan, una tontería. O no voy a aprender... ¿Cómo no voy a aprender a bailar pegado? Si yo he sobrevivido a esto y a esto. ¿Qué pasa? Cuando venga el apocalipsis zombie, vamos a poder huir en bicicleta solamente. Ay, que bailando pegado. Que bailando pegado así como el zombie. Viene el zombie, lo pegas a ti, le das la vueltica y lo pateas para que se aleje. No, es que si lo bailas pegado no te puede comer. No, yo creo que sí. Más rápido, ¿verdad? Sí, claro. Ok, no bailen pegado con zombies. ¿Hay algún merengue del zombie? Por favor, busquemos si hay merengue del zombie. Exacto. Es un merengue del zombie, ¿qué? Es un merengue del zombie, ¿qué? Te muerdo, te muerdo, te muerdo la barriga. No, te muerdo los cerebros. No, bueno, zombie... Ese zombie te mordió el cerebro. Ese es el zombie muy de los 90, que era el zombie que comía cerebros humanos. No, el zombie come todo. El zombie come todo. Claro, porque el zombie lo que pasa es que infecta cuando come, cuando muerde. Tiene la boca bien sucia, te infecta y te vuelve zombie. Pero te echamos el disco donde sea. El zombie es como J-Love. Come todo. Exacto. Un abrazo, J-Love. Sí. Come todo. Sí. Oye, vale, J-Love. Me acabo de acordar de un momento que entró una vez a una cabina donde está haciendo radio a mostrarme su nueva cirugía. ¿Ah, sí? Y no nos conocíamos. Ajá. Ya fue así, hola. Porque no quiere ver cicatriz ajena. Nada. Ni, 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 ni... Ah, te muerdo. Se levantó. Sí, mira esta cuestión estética que me hice yo. Pero yo no quería. La maravilla. Yo no quería. No, no. ¿Quién eres tú? No sé. Pero bueno, nada. Estamos aquí activos. Estamos aquí listos. ¿Hay un merengue del zombie? No puede ser. Es un merengue del zombie. La gloria de papá. Valeria lo ha conseguido. Se llama... Zombie. Zombie test. Con dos invitados muy especiales. Zombie. The New York Band. Esto es increíble, ¿viste? Sí. Y Wilfredo Vargas. ¿El Wilfredo Vargas? Mmm. Zombie. Mmm. ¿Cómo buscaste, Valeria? ¿Zombie? Ah, zombie merengue y ya apareció. Ya, que es una historia. Mi mente solo piensa en mí. Tú has sido la luz que me ha hecho vivir. Es rarísimo. La vida sin el sueño concedí. Quiereme, mi amor. No quieras escapar. Pero es horrible. Del sueño que abraza esta hora. Ajá, pero ¿y los zombies? Todas las noches soy un sonábulo. Ajá. De tu belleza seductora. Soy un sonábulo de tu belleza seductora. Eso no tiene ningún sentido. Es el zombie. Zombie no es zombie. 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 Tiene muchachas. Tiene que bailar y hacer... Y tiene que cantar como... Ajá. Está la zombie. No, pero los zombies no roban corazones. Se los comen. Creo que sabemos porque esto nadie sabía que existía. Que es horrible. Debería mantenerse... Ok, vamos a parar. Sí. Nos metieron en un bucle esto. Debería poner... ¿Cómo se llama? Sonábulo de Fernándito Villalona. Por supuesto. Para limpiar... Para limpiar las energías. Sí, sí. Para poner un merengue bueno que habla de alguien desvelado en la noche. No es esta porquería que acaba de sonar. Perdón, Wilfrido. Julio, va a tomar una manzanilla. Mira. No, pues no te dan los panes que decirles las cosas. Vaya a tomarse una manzanilla. Siete y siete. Siete y siete. Está ahora Capicúa. Vamos con Fernándito Villalona, ¿no? Sí. Esto es sonábulo. No, era de Fernándito Villalona. Fernándito Villalona. Es que esa pieza no está en Spotify. Esa pieza está en YouTube. Sí está. Ajá, George. Pero tú que no sabes bailar, ha pegado. Agarra una escoba. Cuenta práctica. Vamos, me dejo de caer a cortico. Vámonos. Tengo un amor que me quiere con todo su corso. Y yo me muero pensando, pensando en su amor. Esta canción ya estoy en ratonado. O sea, la escucho y estoy que... Sí, son las tres de la mañana y uno está pegado, pero al suelo. No tengo dinero en la cartera. No tengo cómo regresar a mi casa. Porque estoy todo sudado. ¿Qué es esto? Me perdí un botón. Bueno, ya nos limpiamos el momento merengue anterior de Zombie. Exacto. Ya se limpió. Yo creo que podemos pasar a otra cosa. Hay que poner como Harry Style, algo así. Sí, obviamente. Obviamente, obviamente podemos poner Ariana Grande. Se acaba de divorciar. ¿Ah, sí? Vamos a poner Ariana Grande. Sí. Se acaba de divorciar. Yo no sé si estaba casada. Yo tampoco. Se está divorciando a todo el mundo. Yo me quedé cuando era novia de Pete... De Pete Davidson. De Pete Davidson. De Pete Davidson. De Mac Miller. ¿Pete Davidson y Kim Kardashian siguen? No. También. El hombre que quedó en 1930. No, mira. ¿Y Kanye West con Kim Kardashian? No, estás loco, tío. Por favor. No, no, tranquilo. Se acaba de divorciar también Kimas Gloria Estefan. Mentira. Mentira. Eso es imposible. Los Estefan son los Estefan. Sí, sí, no. Eso no se igual. Ahí sí se rompe un... ¿Cómo se llama esto? Un sello del infierno en Miami. Claro. Miami se libera. Sí, Miami todo el mundo empieza a hablar inglés otra vez. Y escucha música contra. Ey, cuidado. Sí, no, lo digo en serio. Cuidado. Que Miami nunca fue latino. Estuvimos bajo un hechizo. Cuidado. ¿Qué más se acaba? Yo sé que alguien más se acaba de divorciar. Aparte del Jonas Brother. Ah, verdad, Jonas Brother. Sí, con Sansa. Yo aprendí a nadar en la T.O. Ok, nada más, menos. ¿Qué es? Su instructora. ¿Alguien aquí? Mira, abrazo, muchachos. Voy aquí. Dice, tengo 46 años, no sé montar bicicleta. Sí, bailo pegado. Mal, pero lo hago. Y se aprendió a nadar. Y su instructora fue Rudy Rodríguez antes del Miss Venezuela. ¿Qué? Eh, te dio clases Rudy Rodríguez. Yo tengo una barajita que te compite, que le he contado antes. Pero yo hacía natación con, yo era un chamito, ojo. Escuchen bien, yo tendría, no sé, 15 años, 16. Y hacía natación con todas las chamitas del Club de los Tigritos. Ok. Entonces, para ese Rodrigo joven, adolescente, era estar en el paraíso y en el infierno a la vez. Claro, veías lo bueno y lo malo. Tenías a todas, no, tenías a todas tus vidas. No, veías lo bueno y no podías hacer nada. No, y además tenías, eras el momento de las hormonas horribles y descontroladas del niño, del joven, del adolescente. Entonces, fue una pesadilla estar en chorcitos, en tanguita, en esos momentos, en una piscina con tu sueño de chamito. Y que es esto, estas niñas son bellísimas. El Club de los Tigritos tiene un mundo de emoción y Rodrigo no lo aguanta. No. Es tremenda para... No, 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 no. Pensando en clases de matemática. Lo que te llaman laquilla. Nadar, nadar. Claro, por eso te decían el atún. Bueno, está, el aleta amarillo. I don't know. No recuerdo. A las 7, 10 minutos, no sé si querías comentar algo más. No, estamos bien. Ariana Grande sonando de fondo, vamos a hacer una pausa para escuchar música, publicidad, ya venimos. Esto es Hermanos de la Espuma por la Meca, donde sea. Gracias, Nick.